Ella tuvo una pérdida de columela, es la división de los dos huequitos de la nariz. Ella lo perdió en un transcurso que tuvo en hospitalización por medio del CIPA. El tubito que colocan de oxígeno, eso hizo que ella perdiera esa piel. Entonces, sí, eso se llama pérdida de columela. Ella nació bastante pequeña, de 28 semanas, estaba hospitalizada. En ese momento, sí, cuando me comentaron y yo misma vi de lo que le pasó, no pensaba tanto en eso, sino de que ella se recuperara. Y que, pues, o sea, lo digo porque hay pocos niños que se salvan en ese proceso de poco tiempo de nacido. Y todo eso, igual los doctores me daban como que ese ánimo de que no me preocupara que eso con el tiempo se le iba a mejorar y todo eso. Bueno, este, el proceso, bueno, no voy a decir que ha sido fácil porque les miento. Este, ha sido un proceso que uno tiene que seguir, ir buscando, igual que todo, buscando una mejor calidad de vida para ella porque igual ya está creciendo, ya está en colegio y ha tenido varias experiencias ya de bullying y todas esas cosas. Entonces, bueno, igual yo seguí insistiendo con la fe en Dios de que si ella iba a mejorar y todo eso y pues aquí estoy. Bastante bien, excelente. Del 1 al 10, yo doy un 10 porque sinceramente me he sentido muy bien atendido aquí con todos, con todos los trabajadores de aquí. El 1 de abril, el viernes pasado. Sí, bastante bien porque la recuperación ha sido bastante normal. No ha tenido fiebre, nada de esas cosas. O sea, es bastante bien, bien. La cicatrización va excelente. Y el cuidado que también le he brindado yo para que ella sí se le se le recupere pronto eso también implica mucho en mí. Sin duda alguna sí, sí la recomendaría porque pues yo tengo la experiencia de que sí me han tratado bien y más que todo a ella también. Y personas que me han recomendado, la persona que me recomendó también me ha contado su experiencia y ella dice que también la recomendaría al 100%. Ok, gracias a ustedes. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.